Música Desde el ombligo del mundo Cusco Cusco Aquí vuelve otra vez Ahora con más fuerza Nuestra comadre este año representa la abundancia Podría estar relacionada también con nuestra pachamama Que nos da ese nutriente como alimento Y un poquito el mensaje es Sí a nuestra comida tradicional, nutritiva Y no a la comida chatarra Que cada vez nos hace más daño Y también cada vez lo consumimos más Y quizás llamar a la reflexión Para que dejemos de consumir ese tipo de comida Y comencemos a revalorar lo nuestro Hoy día le hemos preparado una sorpresa Para todas nuestras comadres Aquí estamos en la Chaquimolleja Es una picantería Chaquimolleja También pues aquí van a poder venir A consumir ricos platos típicos de nuestra región Y ahí tenemos Para servirse tenemos Cardán de merino negro También tenemos Ubre de vaca tierna También tenemos Criadilla de chancho Pero con próstata No hemos encontrado otra Pero aquí la mamita La comadre Les va a servir Les va a servir Todo Todo Ahí me hayan mismo Ah pues su letrero ha dicho Te serviré todo papacito Así ha dicho Entonces Ella está presto para servir A todos los compadres Pasen aquí a disfrutar Los ricos platos típicos de la región Y pues a Feliz comadres Que lo pasen muy bonito Todos Yo me siento muy sorprendida De manera agradable Como es que realizan La Escuela de Bellas Artes Promueve estas costumbres Tantípicas Que son del Cusco Que muchas veces se han ido perdiendo Pero ellos lo siguen Preservando Lo siguen Motivando también A la A la A la escuela Y también dando un mensaje Muy hermoso De lo nuestro Al público ¿No? Y felicitar realmente A la Escuela de Bellas Artes Y también al grupo de CBA A los muchachos Muy bien Felicitarlos Y animarlos A que sigan adelante Compadres, comadres Vengan ya Todos haciendo una rondita Compadres, comadres Vengan ya Todos haciendo una rondita Mi vecinita ¿Dónde estará? Quisiera bailar con ella Mi vecinita ¿Dónde estará?